Lo mejor de la semana. En este espacio para los comercios te presentamos Celebrate. El pasado domingo se llevó a cabo en el local de Lola Woman Shop una propuesta diferente para presentar la colección Primavera-Verano 2024-2025 de Lola Woman Shop y Calzados Marcelo con la conducción de Anabel Martino y su brillo propio. Lola Woman Shop y Calzados Marcelo presentaron el pasado domingo una tarde sensorial. Arte, moda, sentido. Puesto de manifiesto para agasajar a sus clientes en una expresión de moda y arte que realmente dio mucho que hablar. Mi vestido es de la colección Primavera-Verano de Santa Bohemia, precioso. Little Rosarito en las joyas y el calzado de Calzados Marcelo, Carmela. Lo que va y al día se viste, ruerla que tira y no se cansa de tirar. Corazón que nunca está triste con que hace a la alegría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!